Buenas tardes, felicitaciones primero por el triunfo. Estábamos revisando algo de números y había una... es el técnico con mejor promedio desde que está el Cobreloa en la B y bueno, me imagino que una satisfacción mayor con aquellos sabiendo que termina esta primera rueda en una posición expectante, más allá de lo que ha hecho Magallanes que está lejos de todo pero las felicitaciones y bueno, un análisis que pueda hacer de lo que fue este triunfo. Bueno, te agradezco por las palabras, acepto por la... uno no lleva mucho la estadística de lo que ha pasado antes pero a mí lo que me interesa es que el equipo funcione bien creo que tenemos un muy buen grupo, están muy comprometidos hoy día teníamos un real difícil como Copiopo, venía ganando bien, incluso goleando y sabíamos que era un equipo complicado pero creo que leímos bien el juego de ellos, trabajábamos muy bien, lo controlamos y le hicimos mucho daño. Es importante el triunfo, es importante porque yo le comentaba a los jugadores que era bueno terminar en una segunda posición y ganando, y ganando bien ¿cierto? sabemos que aquí es una rueda completa todavía pero de esta forma, jugando de esta forma como hicieron hoy día creo que el equipo tiene que entregar mucho más y bueno, esperar de que la segunda rueda sea mucho mejor que esta todavía Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes Felicitaciones por el triunfo también Gracias Dos en una Primero, da dos partidos que hemos visto a Soto jugando con espejos mucho más arriba como casi extremos con eso sorprende hoy día también a Cuadro Cuepo y lo segundo con respecto a lo que decía el colega es el técnico con mejor rendimiento en la categoría con Cobreloa aún así insiste la gente que Cobreloa no le gusta su estilo, no le gusta su juego ¿Qué le parece aquello cuando hoy día Cobreloa está segundo en la tabla? Bueno, a ver, en el caso de Soto y de Espejo nosotros sabíamos que había que entrar mucho por banda había que controlar también a los laterales de ellos y creo que hicimos mucho daño teniendo ese tipo de jugadores que tenemos nosotros como Soto y Espejo creo que en cuanto al funcionamiento del equipo creo que hoy día lo hicieron bastante bien todos anduvimos a muy buen nivel controlamos bien a Copiapó controlamos bien a algunos jugadores que son importantes dentro del equipo de Copiapó lo anulamos y eso también significó que nosotros también nos creamos muchas posibilidades de gol y en el cual podríamos haber ganado con un marcador más aumentado pero bueno, el fútbol lo importante es que se ganó ahora lo que tú dices es que a la gente le guste o no le guste el juego mío hoy día no sé si sabemos leer bien el juego o cómo se juega el fútbol el fútbol es el resultado en todos lados y a mí me interesa ganar los tres puntos jugando bien, jugando mal, jugando más o menos me interesa sumar y los jugadores saben eso también nosotros trabajamos los partidos los trabajamos pensando, leyendo el rival y cómo le podemos hacer daño al rival y eso es lo que hemos hecho en todos los partidos entonces la gente tiene que entender que el fútbol es así hoy día, por darte un ejemplo si tú me dices que entré con dos laterales volantes como extremos pero son extremos que son muy rápidos que tengo que sacar el mayor provecho yo dentro del equipo y hoy día lo hicimos así hay que leer bien el fútbol hay que entenderlo bien a mí lo principal es que Cobreloa hoy ha terminado en una etapa en segundo lugar haciendo muy buena campaña siendo el local con mucho puntaje hoy día el local y eso te va a tener siempre metido en los primeros lugares eso es lo que queremos nosotros de poder manejar mucho la localía de poder hacernos muy fuertes y eso lo comentamos en un principio nosotros junto con los jugadores y esperemos que sigamos igual yo contento, muy contento por el rendimiento del equipo porque los muchachos hoy día se entregaron al máximo entendieron el juego que teníamos que hacer para poder derribar a Cobreapó y eso se llevó a cabo Emiliano podríamos decir que este fue el mejor partido de la primera rueda a lo mejor de local pero yo creo que dentro de todos los partidos fue el mejor partido yo creo que se dio bien porque tuvimos un rival difícil el Cobreapó es un rival fuerte que tiene muy buenos jugadores y que venía muy bien venía goleando entonces era un partido que se presentaba muy parejo muy dividido con mucha marca con mucha entrega con mucho control dentro de la cancha y salimos ganadores nosotros porque hicimos muy bien el papel creo que los muchachos trabajaron muy bien el esfuerzo que hicieron ellos hoy día fue inmenso porque nosotros veníamos jugando partidos muy seguidos ellos tuvieron una semana completa de descanso independientes que jugamos acá en Calama entonces no era fácil para nosotros y veo que hoy día la entrega fue pero buenísima de nuestro equipo y eso es importante muy importante para todo lo que viene más adelante le da mucha más energía sobre todo para seguir luchando seguir trabajando y ojalá Dios quiera el segundo semestre lo hagamos mucho mejor todavía ¿Qué viene para con ahora Emiliano? Yo voy a dar un descanso de cuatro días ¿cierto? porque nosotros tenemos como 18 días para poder llegar al primer partido de Copachile y voy a tratar de dar un descanso porque ha sido fuerte el desgaste retomamos después de los cuatro días el otro entrenamiento y empezamos a preparar ¿cierto? el primer partido que tenemos acá de local con con palestinos ¿Profe? ¿Cuál es un jugador ya de los que ha estado solicitando para que? Yo he solicitado dos jugadores ya ¿cierto? Espero que el club haga el esfuerzo porque si tenemos pretensiones de poder mantenernos arriba y tener una opción de pelear un ascenso nuestro equipo tiene que reforzarse como todos los equipos lo están haciendo entonces yo he pedido a dos jugadores esperemos que se pueda agilizar esto y y llevarlo a cabo lo antes posible Profe Copachile es un objetivo también para ustedes y en ese sentido por reglamento tienen que incluir muchos más juveniles que de costumbre hay jugadores de este equipo que se han llevado la carga durante el año van a estar en Copachile ¿Cómo lo va a tomar este campeonato? Yo lo voy a tomarlo como como cualquier campeonato yo necesito igual ganar sumar y ojalá pasar vamos a hacer lo posible de poder pasar por lo tanto voy a preparar el equipo pensando que igual un partido de competencia entonces yo en eso lo primero es que descansen se recuperen bien esta etapa y poder preparar el partido con Palestina acá lo mejor posible con lo mejor que tenemos es igual sabiendo que tenemos que cumplir con la regla de los chicos juveniles pero da la importancia que yo voy a tratar de lograr vas a seguir pasando para mí lo más importante es siempre hay que estar ganando hay que acostumbrarse a ganar siempre gracias gracias muchas gracias que nos hagan que nos hagan que nos hagan Gracias.